¡Hola a todos! ¿Cómo están? Espero que estén increíblemente bien el día de hoy. Y bueno, como ya vieron en el título del video, hoy tenemos un story time. Hace ya bastante tiempo que no hacíamos un story time y dije, ¿saben qué? Tengo ganas de sentarme a platicar con ustedes, así que dije, vamos a grabar un story time. Y bueno, como vieron en el título del video, hoy les voy a contar sobre mi primer beso. Antes de comenzar con este video, les recuerdo que pueden suscribirse en el botoncito que está aquí abajo que dice suscribirse para que mis videos les lleguen inmediatamente cuando los suba. Y ahora sí, si les parece, vamos a comenzar. Mi primer beso fue cuando yo tenía 14 años. Probablemente si llegan a ver si mi mamá o mi papá les van a dar un ataque. Porque oigan, yo toda la vida, desde que estaba chiquita, mis papás siempre me dijeron como que ¿Sabes qué, Saraí? Tú no puedes tener novios, no puedes tener nada de novios hasta que no cumplas 18 años. Entonces yo crecí toda la vida escuchando esto, pues claramente yo no podía contarles a mis papás de que ¡Ay, me gusta este niño! Porque olvídense, o sea, jamás. Yo no podía hacer eso con mis papás, me mataban casi casi así. Yo no podía hablar con mis papás para nada, o sea, si a mí como que se me hacía guapo un niño o algo por el estilo, era como algo que tenía que tener solamente para mí o así como a mis amiguitos. Pues yo tuve mi primer novio a los 13, 14 años en primera de secundaria, pero con él no me di ningún beso, así como beso, beso. Si quieren, después hacemos un story time de todos los novios que tuve antes de Ángel. Pues yo me hago otro novio, segundo de secundaria, de ese mismo salón. La verdad, amigos, tengo que confesarles que yo fui como muy, no sé, si llamarlo noviera, como que me gustaba uno y luego me gustaba otro. Era como que luego me gusta el otro. Supongo que está, no sé, la verdad, a lo mejor me equivoco, no lo sé. Pero puede ser, yo siento que entre más te digan como que no hagas esto o no puedes hacer esto, como que te da más la curiosidad o las ganas de hacerlo. Yo siento que como a mí me decían, como que tú no puedes tener novio, era como hacía todo el efecto contrario en mí, ¿saben? No sé si eso tenga sentido. De hecho, con el primer novio que estuve sí duré bastante, bastante tiempo. Después de ese, de mi primer novio, tuve otro, por así decirlo. Después tuve como otro, luego de ahí tuve creo que este, no sé, necesito servir las cuentas porque les digo, sí, o sea, era toda una loquilla. Este chico y yo que le vamos a poner Fernando, no sé por qué, pero bueno, vamos a ponerle Fernando. Fernando era mi amigo, éramos amigos, teníamos como un grupito de amigos. Era como que vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello todos en grupito. Yo no sé por qué, si no soy sincera, ni siquiera entiendo por qué él me gustó. Si ahorita lo pienso, o sea, si intento como recordarlo, no hubo algo como que yo dijera como que wow, me gusta, ¿verdad? Estaba como que sí, estaba guapito. Pongo que es lo único que me importaba en ese momento, no lo sé. Pues total, ¿no? Que a mí me gusta y fíjense que yo siempre fui como que súper aventada, como que si a mí me gustaba un niño, yo iba con ese niño y no sé cómo le hacía, pero siempre terminaba consiguiéndolo de novio. Yo no sé cómo, no me pregunten cómo, ni siquiera yo tengo idea ahorita como de qué onda. Entonces como a mí me gustó, yo ni siquiera recuerdo si yo le pedí que fuera mi novio, si él me pidió a mí que fuera su novia. Cómo lo hablamos, cómo pasó todo, no lo recuerdo, no me acuerdo. Pero bueno, obviamente a este punto, como les digo, pues yo no había tenido como un beso normal y de hecho ni siquiera duramos mucho tiempo. Algo más como de, solo me gustaba y ya, y fue como que está guapo, quiero que sea mi novio, punto. Realmente, muy mal. Pero bueno, esa fue la realidad, al menos de lo que me acuerdo ahorita. Me van a perdonar que no recuerde tantos detalles, o sea, ay, espérense, acabo de acordarme de algo. Ok, aquí va la cosa, yo creo que sí hablamos de darnos un beso, porque no estoy segura, pero creo que también de él era como, iba a ser su primer beso. No estoy tan segura al respecto, pero creo que sí lo estábamos como planeando, platicando de darnos nuestro primer beso, algo así. Porque acabo de acordarme, cuando estaba en la secundaria, creo que todavía, el 12 de diciembre, aquí en México, se celebra el Día de la Virgen de Guadalupe. Pero no es un día oficial en el calendario. Sin embargo, nunca hay clases porque las personas no van a la escuela. Como que las escuelas, los maestros saben que ese día, pues no van a ir. Y que a pesar de que en el calendario oficial no esté marcado como día libre, pues prácticamente se da, ¿no? Entonces, estamos platicando como que tú vas a ir, ¿no? Pues que yo creo que sí, ¿no? Y tú pues yo creo que sí, a ver qué, a ver si nos regresan, bla, bla, bla. Creo que apostamos así como de que, pues mira, si sí hay clases, no nos damos beso, pero si no hay clases, nos vamos a la loma y nos damos un beso. Porque para esto, chicos, para esto, mi escuela estaba frente a un parque muy grande, que es un parque bastante conocido aquí en Tepic, que se llama La Loma. Cerquita de ahí estaba mi secundaria, entonces tú salías y ahí estaba La Loma. Llegué y me acuerdo perfectamente que, pues sí, los camiones súper vacíos, no había prácticamente nadie en las calles. Y me bajó del camión, llegó a la secundaria y están las puertas cerradas, hay una persona afuera diciendo como que, oigan, ¿por qué vinieron? Regresos a su casa, bla, bla, bla. Yo no me acuerdo si él ya estaba ahí o lo esperé. Nos vamos a La Loma y me acuerdo que se nos pegó otro amiguito. Entonces nos vamos a La Loma, fuimos a caminar. Ahí en La Loma, pues es un parque, hay juegos, hay bancas, hay pasto. Nosotros nos fuimos a los juegos, estábamos platicando sentados en una banca. Creo que yo estaba aquí, él estaba aquí. Y él estaba volviendo hacia aquel lado, yo estaba volviendo hacia acá con él. Y me acuerdo muy bien de esto porque estábamos así. Y él me acuerdo que se estaba acercando así como poco a poco. Y yo en ese momento, amigos, no me acuerdo. Va a sonar muy raro, pero es que yo no sentía así como que algo así como que tú dijeras, wow, amor por este muchacho, ¿no? Digo, era más como que sí, está guapo y como que quiero que sea mi novio, pero nada más porque está guapo. Yo no sentía como esa emoción. Mi primer beso con este muchacho al que amo y adoro y quiero. No, era como que yo solo pensaba como que qué voy a hacer, cómo voy a poner la boca, va a haber lengua, no va a haber lengua. Como que era lo único que yo pensaba porque yo siento que cuando vas a ver tu primer beso tienes muy en mente las escenas de películas, de cómo se ven las novelas, de cómo se mueve la boca. Pero pues obviamente no tienes ni la más remota idea de qué vas a hacer o qué es lo que va a pasar, ¿saben? Era lo único que yo estaba pensando mientras lo veía ahí como que queriéndose acercar. Recuerdo porque estaba ya acercándose así como que a punto cuando hizo una cara de terror así como de... Yo le dije, ¿qué? ¿qué pasó? Dije, ¿qué está pasando? ¿qué estoy haciendo? Ya como que hizo la cara así y ya se calmó. Me dijo, no, es que pensé que tenía un primo mío o algo así que me conocía. Porque cabe aclarar que pues obviamente era mi novio a escondidas y él también de su parte a él tampoco lo dejaban tener novia. Entonces estábamos completamente a escondidas. Lo cual era muy estúpido porque en la banca que estábamos literalmente daba la calle. O sea, cualquier persona que pasara y volteara nos podía ver súper clarito. Lo que pasa es que el beso no terminó pasando ahí. No nos dimos nuestro primer beso que planeamos. Y pues total que nos fuimos, ya ni me acuerdo qué onda. Total que el primer beso llega en el momento en el que menos, menos me lo esperaba, chicos. Solo de acordarme... Ok, ¿cómo pasa este primer beso con este chico? Aquí está la secundaria en medio. Para caminar al lado del parque, aquí había una parada del camión subiendo hasta arriba. Había otra y él vivía hacia este lado, mucho más para allá. Él se iba caminando a su casa. Entonces lo que hacíamos era irnos todos siempre para este lado para que a él y a otra amiga le quedara de camino a su casa. Entonces ya nosotros nos quedamos esperando el camión y ellos se iban. Pero en este momento me acuerdo que nos quedamos solos. No me acuerdo por qué. Creo que estábamos esperando el camión y a mí, oigan, a mí me daba mucho pendiente. Realmente era la calle principal. Digo, cualquier persona que pasara nos veía. Y si a mí me veía alguna tía prima y conocida, ya saben que siempre hay familia por todas partes. Y le decía a mi mamá, o sea, se me iba a arrumar un show porque realmente, o sea, amigos, realmente era algo prohibidísimo, prohibidísimo para mí. Yo ya me iba. Estuvimos un buen rato ahí como que platicando. Y ya me iba, vi que venía el camión en el que me iba. Y le dije, oye, pues ya me voy. Se me acerca y yo pensé que me iba a dar como un beso como de así de piquito. Porque pues era como lo que siempre habíamos hecho. Y yo lo único que hago es como ponerme así para recibir como el beso. O sea, realmente lo tengo tan grabado en la cabeza. Que se me acerca y lo que veo es su boca abriéndose. Así. Y yo me quedé como... ¿Qué hago? ¿Qué está pasando? Mi cabeza era como todo pensando para allá, para acá. Porque les digo, a mí me daba miedo. Y yo decía, si me ve mi mamá, ¿qué está haciendo? No, hay gente. No fue como que no reaccioné a tiempo. Porque ni siquiera estaba pensando en ese momento como en el beso, ¿saben? Yo lo veo acercándose con la boca abierta. Y yo me quedo literalmente paralizada, amigos. O sea, yo no es como que... Como que le contesto el beso. Y me acuerdo que su boca se pega con la mía. Y... Es que Dios, lo tengo tan clarito. Nunca se me va a olvidar. Pero, o sea, la tiene toda abierta. Toda así. No es como que ni siquiera moviera la boca o algo. Solo la tenía abierta. Yo me quedé... Amigos, yo no le contesté. O sea, yo no moví la boca. Y lo que sentí fue como su lengua intentando meterse en mi boca. Pero les digo, yo no la abrí. Porque yo no estaba preocupada por el beso en ese momento. Y intenta abrirme la boca metiendo la lengua, amigos. Pero yo sentí una saliva impresionante. O sea, un montón. Como que si su lengua estuviera llena de saliva y solamente me lo hubiera embarrado por toda la boca. Porque yo ni siquiera... O sea, ni siquiera como que abría la boca. Como que él solo metió la lengua para abrirme la boca mientras él la tenía abierta. O sea, es algo súper indescriptible. Yo solo estoy acordándome. Me da asco porque realmente me acuerdo de todo el montón de saliva que yo sentía en la boca y alrededor de la boca. Y me dio tanto asco. No les puedo explicar. Yo creo que esto duró ni siquiera 3 segundos, 4 segundos. A mí se me hizo una eternidad, amigos. Pero por fin se quitó porque yo ni siquiera lo quité. Bueno, sí, adiós. Y me fui, me subí al camión y me acuerdo que me limpié. O sea, todavía hice esto porque me acuerdo que traía un suéter. Todavía hice esto para quitarme toda la saliva que traía alrededor de la boca. Yo creo que me da mucho asco solo de acordarme. Porque me acuerdo tan... O sea, a lo mejor no lo estoy explicando tan bien. Pero yo tengo la imagen y el sentir tan grabado de ese momento como no tienen una idea. Yo me voy y ya nada fue igual, amigos. O sea, a mí me dio muchísimo asco. Como dije, no quiero volver a besar en mi vida. A nadie, no. Y cada vez que él se me acercaba como a darme un beso, yo solo hacía esto y ya. O sea, ya, de verdad. Era como que todo, ya no quería volver a pasar. Por eso me dio mucho asco. Me traumé por mucho tiempo. Pues pasaron otras cosas. Si quieren, después les hago un story time. Les digo, de todos mis novios, que me hicieron terminar con él. Y obviamente él me odió, amigos. Él me odió. Sé que le caí muy mal. Me dejó de hablar, obviamente. Después yo me cambié de escuela. Por otra cosa que también... Si quieren, después les cuento. Y pues ya, nunca nos volvimos a hablar. De hecho, creo que lo tenía en Facebook. Y un día se me ocurrió felicitarlo y no me contestó ni siquiera. No sé si todavía lo tengo. No sé si me eliminó. No tengo idea de su vida, de qué fue. Siempre lo voy a recordar como ese beso tan horrible que fue. No lo culpo a él porque pues les digo, ¿quién va a saber qué hacer en ese momento? Pero sí, o sea, es algo que jamás, jamás, jamás se me va a olvidar. Y pues esa básicamente fue la historia de mi primer beso. Nada romántica como pueden ver. Supongo que es algo que nunca se te va a olvidar. Así sea la cosa más linda o más horrible del mundo, la vas a tener presente porque pues fue tu primer beso. Cuéntame ustedes en los comentarios que me encantaría, me fascinaría saber qué fue sus primeros besos. Si fue algo lindo, si fue algo traumante. No sé, me encantaría leerlos por ahí. Si les gustó este video y quisieran más story times, denle un like al video. También suscríbanse al canal si es que no se han suscrito para que mis videos les lleguen súper rápido a sus suscripciones. Yo soy Sarani, te mando un millón de abrazos y nos vemos pronto en el siguiente video. ¿Ok? Bye. ¡Suscríbete al canal!